En primer lugar, lógicamente, agradecer desde lo más profundo de mi corazón a este fantástico grupo de gente joven que se ha organizado para traernos aquí estos tres días, gracias a Lourdes, a Lever, a Karim, a todos, a saludar a todos. Realmente, es un grupo que os auguro un buen futuro, creo que tenéis la capacidad para poder entender que cosas son muy importantes y eso es lo principal que se puede ver en el marco de un ámbito planteado, sobre todo desde el punto de vista de la teoría crítica. Así que, de verdad, muchísimas gracias por habernos proficiado aquí con vosotros. Cuando estuvisteis en contacto conmigo, me planteasteis, bueno, sobre qué te gustaría o qué te intercedería hablar. Ahora, rápidamente, al ver que se trataba de un encuentro de semilleros, pensé que os podía interesar que hablemos sobre cómo investigar en el marco del nuevo constitucionalismo y de un elemento que desde el punto de vista me parece crucial a la hora de plantear los futuros mecanismos o condiciones de investigación, que es la legitimidad. Recordad que en derecho constitucional, como seguramente sabéis, en derecho constitucional todavía estamos utilizando conceptos anquilosados, arcaicos. El derecho constitucional es una rama del derecho que apenas avanza, por lo menos conceptualmente. Hoy en día todavía nos manejamos con una buena parte del vocabulario que utilizaban, no sé, los clásicos constitucionalistas en el siglo XVII, en el siglo XVIII, y seguimos hablando de separación de poderes, y seguimos hablando de construcción, de construcción formal y material, y seguimos hablando de una serie de conceptos que son conceptos que parezcan avanzado muy poco. Pero justo junto con esa obviedad, lo cierto es que algo está cambiando profundamente. El conservadismo se está transformando, se está transformando además a marchas forzadas, estamos intentando buscar nuevos cauces de desbordamiento de los conceptos anquilosados, de los conceptos viejos, y eso significa que tenemos que realizar un esfuerzo conceptual, crear nuevos marcos metodológicos, buscar nuevas formas para poder explicar qué es lo que está pasando con lo que hemos llamado nuevo constitucionalismo. Mi intervención va a ir destinada a dar algunas pistas metodológicas, conceptuales, para intentar diferenciar entre cuatro conceptos de los cuales tratamos permanentemente, y yo creo que la doctrina todavía no se ha formado con suficiencia de ellos. La importancia de diferenciar entre constitucionalismo, constitucionalismo democrático, que además es lo que da nombre a la red que copatrocina el evento, el famoso neoconstitucionalismo, que además es un concepto también en evolución. Hace 15 años casi todo el mundo se declaraba neoconstitucionalista, que hoy en día poco a poco los diferentes autores van saliendo al clóset, y se han declarado incluso contra neoconstitucionalistas, hay que entender por qué pasa eso, y luego un constitucionalismo como una forma de recuperar el título de mi apología, que es la legitimidad. De tal forma que intentaré que a través de mi discurso vayamos calando en este tipo de conceptos para luego terminar hablando de cuál sería el significado conceptual de cada uno de ellos, y establecer unas referencias importantes a la hora de plantearse científicamente su espíritu. Bien, como todo buen relato, también este relato empieza con una tensión. Esa tensión se ha puesto de relieve en varias intervenciones, habló de ella el profesor Sanín, habló de ella el profesor Viziano, es la famosa tensión que parecía que éramos incapaces de solucionar entre democracia y constitucionalismo. O entre democracia radical, democracia absoluta y constitucionalismo. Esta tensión, que además se plantea teóricamente en el siglo XVIII, tiene más de 800 años, es una tensión, como comentaba, que hoy en día todavía no ha encontrado una solución perfecta, de hecho, a la vista está. Hemos estado viendo cómo diferentes intervenciones planteaba una serie de condiciones teóricas sobre qué es la democracia, que además defendidas desde el punto de vista con una argumentación espectacular, pero, por otro lado, otras intervenciones también hablaban de constitucionalismo, de la necesidad de hablar de derechos, de vivir del poder, y también muy bien defendidas. ¿Dónde está el problema, por lo tanto, en la tensión entre democracia y constitucionalismo? El problema, no sabemos, es un problema teórico que hay que ver con el límite o el no límite al poder. Como ustedes saben, el constitucionalismo aparece y aparece en las primeras versiones tradicionales, las liberales, incluso en el pensamiento pre-literal, sobre todo inglés, aparece como una necesidad de buscar algún tipo de contrapoder al absolutismo. En la medida que el Estado moderno se va expandiendo, el poder se va centralizando en manos del medio absoluto, aparece una serie de previsiones, de corrientes, sobre todo en primer lugar corrientes doctinares, lo que ya van a ser corrientes políticas, cuya misión va a ser luchar contra el poder absoluto, porque el poder absoluto no deja espacios de libertad individual o colectiva y, por lo tanto, es contrario a una vida feliz y es contrario a los derechos. De tal forma que, en la tensión entre democracia y constitucionalismo, en el fondo es la tensión, y creo que ahí el doctor Saini lo planteó muy claramente, es una tensión entre democracia y derechos. Es una tensión basada en un poder absoluto democrático que no tiene, por el hecho de ser absoluto, no puede tener ningún tipo de ejercicio que no abrace, por un lado, y la necesidad de controlar ese poder, que es, sobre lo que somos conocidos, los constitucionalistas, la parte global y la construcción de los derechos, y cómo esos derechos, al fin y al cabo, discuten, teóricamente, la existencia de un poder absoluto. Donde hay constitucionalismo, teóricamente, no puede existir un poder absoluto, y donde hay un poder absoluto, no puede existir derechos. Este es el problema de fondo, que además se traduce durante todas las tesis entre contractualistas democráticos y contractualistas constitucionalistas, que tienen lugar durante el siglo XVII, y que van a tener su elemento de inflexión en las revoluciones liberales democráticas de finales del siglo XVIII, en el caso norteamericano y en el caso francés. ¿En qué se va a basar ese punto de inflexión? Seguramente todos ustedes lo saben perfectamente. Se va a basar en intentar combinar el agua y el aceite, es decir, lo que puede parecer que es imposible de complementar, que es la democracia con el constitucionalismo, el no limita al poder con el límite al poder, a través de un concepto racional, normativo de constitución, basado en la diferencia entre poder constituyente y poder constituyente. Yo sé que esta diferencia entre poder constituyente y poder constituyente no gusta a una gran parte de los sectores negrianos, de la izquierda psicológica, porque el planteamiento de estos sectores es un planteamiento, desde mi punto de vista, mucho más avanzado teóricamente, aunque muy poco práctico. Es un planteamiento basado en que no puede, en una democracia real, diferenciarse entre poder constituyente y poder constituyente. Si el pueblo es un poder constituyente, si estamos en una democracia real, el poder constituyente debe ser un poder constituyente permanente. Ese planteamiento del poder constituyente permanente, que a mí desde siempre me ha parecido sumamente peligroso, es un planteamiento, además, teóricamente, insostenible, que me podría ahora demostrar, es un planteamiento que nunca es asumido por los liberales revolucionarios. Pues de aquí sí quiero hacer una gran diferenciación. Cuando hablamos de liberales, no estamos hablando del mismo, porque estéticamente podríamos hablar del mismo grupo social, pero teóricamente no hablamos de un grupo genio o escenamente conceptual. Hay una gran diferencia entre lo que conocemos como liberalismo revolucionario, que es el que aparece a finales del siglo XVIII, como decíamos antes, en el caso francés, principalmente en el caso norteamericano. Recordemos la conocidísima Constitución de Pensilvania, últimamente recuperada del contexto por Dippel. Hay un artículo muy interesante donde Dippel demuestra como una gran influencia que tuvo la Constitución francesa en 1691, y sobre todo la acuida en el 93, fue de la Constitución de Pensilvania, que se había publicado, que se había entrado en presencia de 20 años antes. Pues bien, este tipo de liberalismo es un liberalismo revolucionario basado en la existencia de un poder constituyente democrático que crea poder constituyente. Es lo que podríamos llamar una dialéctica constituyente. La dialéctica constituyente no entra dentro de un marco del planteamiento del constituyente permanente. Un constituyente permanente sería algo así como un embarazo que nunca llega a un parto. Es decir, es un genúmio permanente. Cualquiera que haya estudiado algo de filología sabe que un genúmio no puede ser permanente porque rompe el concepto de genúmio. Necesita un participio. Necesita parir. Y ese parto es el poder constituyente. Es verdad que el concepto poder constituyente y poder constituido es un concepto, como decía antes, bastante denostado por un sector de la izquierda. Pero también es verdad que sin entender el concepto poder constituyente y poder constituido desde un punto de vista democrático no podemos creer en derechos. Y si entendemos como ha demostrado un gran compañero que me hubiese encantado que hubiese estado aquí que es Gerardo Pizarero si entendemos como Gerardo que la lucha por el constitucionalismo es la lucha por los derechos difícilmente podremos negar esa existencia del constitucionalismo sin caer en atrocidades que históricamente ya hemos tenido nuestros ejemplos y que creo que nadie ahora mismo quisiera volver. Pues bien, esos liberales revolucionarios que se pueden plantear se pueden ver perfectamente en las primeras constituciones norteamericanas no la federal en 1687 sino en las pre-federales las constituciones de Massachusetts la de Rhode Island y después se ve también claramente en el caso francés en particular con la constitución de 1693 ese constitucionalismo liberal revolucionario que se desprende de Norteamérica y de Francia y llega a otras latitudes como en el caso español con la constitución de 1812 en América Latina con la constitución venezolana de 1811 ese tipo de constitucionalismo revolucionario forma parte del liberalismo revolucionario es verdad como ahora veremos que el liberalismo revolucionario más adelante acaba entrando en una dinámica conservadora por razones que sería muy difícil de explicar no difícil sería largo de explicar pero lo cierto es que cuando hablamos de liberales desde luego no estamos hablando de un grupo que ha pensado homogéneamente desde la historia del constitucionalismo estamos hablando de liberales sobre todo revolucionarios y de liberales conservadores que son los que final o moderados como se suele llamar que son los que finalmente asumen el poder en coalición con el rey ya no absoluto a partir del siglo XXI por tanto recuerden el planteamiento original el planteamiento original es una dialéctica constituyente basada en que existe un poder absoluto popular y ese poder absoluto popular crea un poder limitado es decir un poder un poder absoluto democrático crea un poder limitado que es un poder constitucional es un poder constitucionalismo y de esa forma utilizando esa práctica y creando además un tipo de solución mujeriana el augeven o el auge mujeriano se intenta solucionar un problema contradictorio que es como podíamos entender que existía un poder absoluto y un poder limitado en el mismo tiempo pues bien los liberales de los democráticos a finales del siglo XVIII tenían claro se puede entender porque el poder absoluto crea poder limitado es decir el poder constituyente crea poder constituyente que es verdad que el poder constituido por el hecho de ser constituido ya es imperfecto por el hecho de ser constituido ya es limitado por el hecho de ser constituido ya va a necesitar de actualizaciones de previsiones de otro tipo de evolución pero si vemos la relación entre el poder constituyente y el poder constituido de forma diacrónica si lo vemos dentro de su propia dialéctica no va a ser fácil ocultar que el poder constituyente al final acaba siendo permanente pero teniendo en cuenta este tipo de de tantos que son los momentos constituidos donde el que permanecen son los derechos y al largo plazo si la construcción es democrática va a haber una permanente acción constituyente el gran problema de la constitución es que históricamente hemos utilizado un concepto de constitución y ahora veremos por qué no democrática pero si la cultura es democrática y ha surgido de un poder constituyente popular absoluto no hay ningún problema de hecho debe funcionar así no es lo que el doctor Viciano y yo hemos llamado un socialismo de transición no hay ningún problema en que se vaya actualizando permanentemente y desde un punto de vista desde el horizonte podamos hablar de un poder constituyente permanente el poder constituyente permanente no es contingente un poder constituyente permanente para que pueda convivir en el marco del constitucionalismo solo puede ser un poder constituyente visto desde el horizonte visto a larga plaza pero no se preocupen el problema de la emancipación es un problema a larga plaza por tanto tenemos que ser conscientes de que los tiempos son así y de que la fórmula en que las sociedades avanzan es así ahora bien ¿por qué estamos hablando de un tipo de construcción diferente no democrática? ese tipo de construcción no democrática no es fruto del liberalismo revolucionario es fruto de un convenio o de una conjunción de élites entre los grupos liberales que finalmente se moderan y el rey que también se modera y de alguna forma renuncia con algunos activajos que es el caso por ejemplo de Fernando VII en España se renuncia al absolutismo cuando ve que existe una fuerza democrática frente a él y ese tipo de conjunción nos lleva a una constitución que es lo que nosotros llamamos hoy en día en siglo XXI construcción nominal la construcción nominal la construcción que solo existe de nombre la construcción que es un fantasma de construcción es la construcción que se crea sobre todo en el siglo XIX rompiendo con el carácter democrático de la construcción cuando la construcción pierde su bastión su fundamento absoluto su fundamento constituyente democrático esa construcción pasa a ser un fantasma de construcción un instrumento de dominación pasa a acabar con aquella construcción real de la que nos hablaba la SAE la Virgen de Fasso y esa construcción real es en el marco del liberalismo burgués moderado del siglo XIX una construcción como un papel mojado una construcción que no sirve una construcción que no es capaz de ser emancipadora pero no es capaz de ser emancipadora porque ha perdido ha perdido su legitimidad democrática constituyente y ha perdido su legitimidad democrática constituyente justamente porque los liberales conservadores del siglo XIX saben perfectamente que la democracia es emancipadora y que existe un potencial revolucionario en el concepto del poder constituyente que podría habernos servido durante un tiempo para acabar con el antiguo régimen para acabar con el poder absoluto del rey pero porque de caras a las nuevas vistas es un poder sumamente peligroso un poder constituyente democrático sumamente peligroso porque nada está escrito ante el poder constituyente democrático todo está por escribir todo está por definir y eso significa que está por definir el poder político el poder económico el poder social todo está por definir y ese potencial revolucionario del concepto del poder constituyente era peligroso para tanto para los liberales conservadores durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX como para los reyes pero saben ustedes que no existe una institución más antidemocrática que la marquía justamente parte que les dé ninguna explicación sobre ello porque lo obvio no necesita ningún tipo de autoridad bien y en esa relación en ese concepto de construcción conservadora o del liberalismo conservador aparece algo lo que se ha hablado mucho en estas magníficas intervenciones que es el positivismo ideológico el positivismo ideológico lo sabemos de esto perfectamente es esa corriente que intenta fundamentar el pensamiento conservador basándose en que el derecho no necesita ningún tipo de legitimidad en que el derecho existe propiamente la validez del derecho implica la legitimidad del derecho y por lo tanto no existe ningún tipo de relación entre derecho y política el derecho es justificado por el mismo por eso en el siglo XIX no podemos hablar de construcciones democráticas en la mayor parte del siglo XIX por lo menos no después de 1820 y desde luego no antes de la República de París pero la evolución constituyente no acaba por suerte aparece de nuevo una serie de voluntades constituyentes que intentan retomar la tensión entre el poder constituyente democrático y poder constituido que se había perdido en esa era del liberalismo moderado decimonónica y que hacen estallar nuevas revoluciones democráticas que acaban finalmente conformando lo que la doctrina se le conoce como la construcción del Estado democrático de la Constitución no es otra cosa que el rescate del principio democrático como fundamento de la Constitución y ahí es donde aparece el problema real en autores como Joryu como Divergé o sobre todo como Germán Heller que es el problema de la legitimidad la cuestión no está en que el derecho en que la Constitución sea o no una norma jurídica el problema está en que para que sea una norma jurídica democrática debe contar con un fundamento democrático detrás y ese fundamento democrático solo puede ser el poder constituyente democrático desde este punto de vista se rompe el paradigma explicativo del postivismo ideológico cualquier hace estos días ayer creo estábamos hablando con el doctor Duarte del pensamiento de Erf Beckenferde Beckenferde es un en Europa muy conocido un catedrático alemán yo tuve la suerte de poder estar en Freiburg durante un tiempo en Alemania Luchenferde plantea muy claramente esa distinción entre Estado de Derecho Estado democrático de Derecho porque además son los alemanes los que crean el concepto Estado de Derecho pero son los mismos alemanes los que no son capaces de incorporar el planteamiento de legitimidad en muchos del pensamiento alemán del siglo XX como por ejemplo el pensamiento kerseniano austriano en este caso de hecho el debate Schmitt-Kersen es un debate que todo el mundo entiende que ha ganado Kersen pero yo no estaría nada seguro de eso el primero que recupera un poder un concepto de poder consciente democrático en el siglo XX es Kershmi claro lo hace desde un punto de vista que desde a mi parecer es puramente contradictorio Schmitt era una persona en su interior muy conservadora pero que creía en el poder consciente democrático y esto me va a perdonar pero es una paradoja casi esquizofrénica porque en el mismo tiempo acabó enseñándole repasen ustedes las si pueden las declaraciones de Kershmi en el confío de Nuremberg donde se ve se vea pesadumbrado se vea intentando explicar algo que ni él mismo entiende como ha podido pasar porque nadie puede ser demócrata y conservador en ese tiempo el carácter emancipador del poder consciente democrático hace que cualquier persona coherentemente teórica solo pueda ser progresista si es democrática es verdad que sobre este concepto de estado democrático de derecho se ha escrito poco sobre todo el estado democrático de derecho falló históricamente acabó colapsando con el mismo estado liberal el estado liberal fue un liberal con el senador acaba siendo roto enfrentándose a unas rupturas por una parte los fascismos el nazismo por una parte los comunismos y el propio estado liberal acaba intentando tener que buscar otra fórmula para acallar las desigualdades sociales que había sido el Bernabéu detonante de su corazón esa fórmula es lo que hoy en día entendemos como la construcción del estado social y democrático de derecho que acaba siendo al final una parte más en la evolución que empieza con el concepto de estado de derecho se remanifiesta en el concepto de estado democrático de derecho y de alguna forma se organiza a partir sobre todo después de la segunda guerra mundial con el concepto de estado democrático y social y democrático de derecho este estado social y democrático de derecho es sin ninguna duda un tercer momento constituyente importante nosotros y yo hemos intentado de alguna forma categorizar los momentos constituyentes hablando del liberalismo revolucionario a finales del siglo XVIII o primer siglo XIX la involución conservadora no sería un momento constituyente porque es una involución una marcha atrás luego ya con el estado democrático de derecho tendríamos una recuperación del elemento de legitimidad constituyente y por lo tanto podríamos hablar de un segundo momento constituyente y con el estado social y democrático de derecho estaríamos hablando de un tercer momento constituyente pero el problema de los actuales constitucionistas democráticos no digo de los constitucionistas posibilistas porque esto esto tampoco siempre pienso que se aburre mucho solo tienen que comentar la ley un poco más ningún tipo de elemento extra legal de tener en cuenta pero si somos constitucionistas democráticos tenemos que empezar a plantearnos como se empezaron a plantear sobre Italia en los años 90 que viene a continuación que va a superar o que puede superar teóricamente al concepto de estado social o que en su digamos en su planteamiento máximo sería estado social y democrático de derecho y es ahí cuando entramos ante las teorías sobre el estado constitucional recuerden ustedes que el estado constitucional hoy en día como ya las palabras perdieron todo su significado porque el mundo los utiliza sin entender que hay detrás el estado constitucional se ha entendido de miles de formas el otro día estaba escuchando estaba leyendo en un periódico muy conocido en España de los grandes avances que había tenido la bajada de Estado desde que existe la construcción porque ya es un estado constitucional como se puede imaginar esto es una burda un burda de empleo de los términos que no entran en su materialidad que se crean en su pura formalidad podríamos entender un estado constitucional en tres contextos diferentes que es importante que tengamos en cuenta de cara a nuestra misión como constitucionalistas democráticos en primer lugar el estado constitucional exactamente como decía este medio de comunicación en un sentido puramente formal el estado constitucional no es otra cosa que aquel lugar donde existe en el país donde existe una construcción da igual si no se aplica no se aplica es democrática no es democrática como se puede imaginar es un concepto que no aporta nada y que desde el punto de vista tendría que desaparecer o quedarse en el ámbito de lo que no aporta nada luego hay un concepto más interesante de estado constitucional que es el que ha utilizado la mayor parte de la doctrina que es el estado constitucional entendido como ese estado que surge justamente a lo que me refería hace 20 minutos al liberalismo revolucionario de finales del siglo XVIII donde aparece una construcción democrática pero claro este concepto histórico político de estado constitucional no es capaz de entender que esa construcción que aparece en las evoluciones liberales democráticas del siglo XVIII no se desarrolla no evoluciona durante casi 90 años y por lo tanto sufre tras pies que hacen que sea imposible hablar hoy en día de la misma construcción que hace 200 o 250 años por lo tanto es un concepto que se acerca algo más a la materialidad pero desde luego no es un concepto útil tampoco para los constitucionalistas democráticos el concepto desde el punto de vista útil en el marco del constitucionalismo democrático y que tendría que ser aquel en el cual tendríamos que enfocar todos los esfuerzos de investigación para poder realmente aportar cosas novedosas y alimentos de emancipación en el marco de nuestras sociedades como comentaba el doctor Viciano antes ayer es el concepto material de estado constitucional es decir estado constitucional en sentido material y que es el estado constitucional en sentido material no sería otra cosa que esa superación de las falencias del estado social y democrático de derecho es decir la búsqueda de un nuevo paradigma en el cual estamos hablando de una construcción que es una construcción por lo tanto es poder construido toda construcción en un sentido jurídico es poder construido y además es una construcción que proviene de un origen democrático y de un poder constituyente democrático por lo tanto está plenamente legitimada desde la base desde lo popular desde abajo y es una construcción que tendrá que solucionar una serie de falencias importantes del estado social y democrático de derecho por ejemplo la eliminación de las sombras nominalistas las construcciones del estado social continúan teniendo parates nominales igual que las fantasmagóricas del siglo XIX que siguen sin aplicarse echen ustedes un vistazo al capítulo de los derechos sociales por ejemplo en las construcciones europeas y saldrán espantados a la desaventura de cómo de las pocas con las cero garantías con que cuentan en países como España por ejemplo derechos tan importantes como el derecho a la salud o el derecho a la vivienda o el derecho o el derecho o el derecho en primer lugar eliminación de las sombras nominalistas en segundo lugar rescate del principio del principio democrático para que la construcción sea democrática solo puede ser una construcción que provenga de un poder popular solo puede ser una construcción que provenga de un poder constituyente democrático y ojo porque un poder constituyente democrático no es un poder constituyente democrático que además el poder constituyente democrático en el marco del poder constituyente es una contrainferior en los términos no existe el poder constituyente constituyente democrático no se puede es imposible teóricamente el concepto de poder de reforma o de poder constituyente constituyente que además se crea durante el siglo XIX en esa involución conservadora es un concepto destinado a romper con la fundamentación democrática de la construcción el poder constituyente siempre es un poder reformador siempre ningún pueblo ningún pueblo activa un poder constituyente para quedarse en el estado o ningún pueblo activa su poder constituyente para vivir peor de lo que vivía eso es impensable no vivimos por suerte por lo menos yo tengo la impresión de que no vivimos en hordas de ignorancia todo pueblo y ahí es donde podemos entrar ya a hablar del caso latinoamericano todo pueblo utiliza el poder constituyente democrático para avanzar para buscar emancipación para intentar vivir mejor de lo que vivía que al fin y al cabo es un concepto práctico de emancipación por lo tanto si eso es así el poder constituyente democrático siempre es regenerador mientras que el poder constituyente constituido o el poder o el poder de reforma es decir cuando es el parlamento o el poder constituido el que reforma la constitución siempre es un poder reproductivo no es regenerador es reproductivo las instituciones cuando modifica la constitución el congreso cuando modifica la constitución lo hace lo hace basándose no en unos intereses populares sino en unos intereses en toda parte de ese poder constituido donde entran todo tipo de conflictos propios del ámbito constituido y entra su voluntad de perpetuarse el poder de acumular poder de robar poder al pueblo recuerden la oposición permanente entre poder constituyente y poder constituido o la tensión permanente que existe por lo tanto en una constitución democrática nadie que no sea el pueblo puede robar la constitución y en una constitución democrática y ese es un gran fallo de la constitución colombiana del 91 que por suerte por ejemplo los venezolanos supieron ver y por lo tanto supieron curar o los bolivianos también supieron curar en una constitución democrática solo el pueblo puede cambiar la constitución porque si no entendemos que en una constitución democrática solo el pueblo puede cambiar la constitución estamos robiendo con el carácter regenerador del poder constituyente democrático y eso es muy fácil vean ustedes las medicaciones que ha hecho su congreso en la constitución y compárenlas con la voluntad original y no harán más de que me crean simplemente por ustedes lo van a comprobar hay un hemos hablado antes de mencionar un caso de Venezuela recuerden a mí me gusta poner mucho este ejemplo porque visualmente es muy claro recuerden que el difunto el presidente Hugo Chate desde que consiguió la selección ganó las elecciones con una atroz mayoría en diciembre de 1998 hasta que falleció hace unos meses solo perdió un referente en una dilatadísima experiencia electoral donde hubo alrededor de 30 comicios que ganó en todos y ese referéndum fue el referéndum de cambiar la constitución de diciembre de 2016 porque los venezolanos sabían perfectamente cómo actuaban como poder constituido y por lo tanto sí, te quiero como presidente y te voy a votar como presidente y sabían perfectamente cómo actuaban como poder constituyente te queremos como presidente pero no queremos que nos cambien la constitución si Hugo Chávez hubiera contado con los mecanismos de modificación constitucional como se contaban los partidos puntofijistas a Dey Copé a partir de la constitución de 61 que con una simple mayoría del parlamento podía reformar la construcción las veces que quisiera hoy en día les aseguro que de la construcción de 99 no quedaba nada no por la voluntad constituyente como se ha demostrado era contraria al cambio constitucional sino por la voluntad constituida del propio presidente Chávez que quería avanzar por vías no democráticas ese cambio pero la construcción se impidió no se puede modificar un punto o una coma de la constitución boliviana en el 2009 de la constitución venezolana en el 99 etcétera si no es a través del poder constituyente original que es el único democrático que no existe bien por lo tanto y con esto ya me voy centrándome ya en la parte final tenemos que hablar del caso latinoamericano como lo que podemos llamar un cuarto momento constituyente un cuarto momento constituyente que además se basa en lo que el doctor Cristiano y yo hemos llamado en algún trabajo el constitucionalismo netisano por varias razones que se le ha dado a explicar porque están todas muy bien trabajadas en textos como el de Roberto Carabella el último trabajo que ha publicado Bosco sobre el constitucionalismo latinoamericano que me parece espectacular le recomiendo ampliamente su lectura está basado en la presencia en América Latina de condiciones de desigualdad tan importantes que han hecho que sea imposible la experimentación del Estado Social el constitucionalismo latinoamericano históricamente ha sido un constitucionalismo conservador salvo alguna excepción que podríamos ver a principios del siglo XIX que se suele conocer como constitucionalismo fundacional y el resto son constitucionales conservadoras creadas por las aristocrías con base en ese concepto de poder constituyente constituido o poder de reforma donde los propios congresos se autodeclararon poder constituyente y cambiaban la constitución además era una constitución que no se aplicaba que no tenía garantías para su aplicación si a eso le sumamos el hecho de que ese constitucionalismo conservador ha creado momentos o situaciones de grandes desigualdades sociales y ha creado además ha tapado cualquier posibilidad de ruptura democrática solo nos queda el desbordamiento democrático para poder avanzar por parte de los pueblos latinoamericanos y ese desbordamiento democrático es el que hubo aquí en Colombia a partir del año 90 con la septima mamera hubo un desbordamiento democrático donde la constitución incorporaba lo que suele conocerse clásicamente como técnicamente como cláusulas de intangibilidad que para los consumilistas no había más remedio que aplicarlas para los demócratas esas cláusulas de intangibilidad estaban intentando limitarlo y limitarlo estaban intentando poner puertas al campo al poder constituyente democrático y por lo tanto olvidaron los colombianos con una seguiduría política impresionante fue justamente entender que el poder constituyente si es democrático no puede estar limitado ni por la propia constitución y por lo tanto desbordar la constitución decimonónica para avanzar hacia una nueva constitución que es la constitución de 1991 lamentablemente aunque la constitución colombiana del 91 como explicó el doctor Viciado es la primera constitución de eso que hemos llamado nuevo constitucionalismo lo cierto es que por deficiencias propias de la misma constitución entre ellas haber mantenido el poder constituyente de reforma como opción del congreso y ampliamente utilizado por el congreso ha hecho que esté mucho más desvirtuada de por la provincia por eso estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que hizo el doctor Viciado de la necesidad de un avance democrático a través de un proceso constituyente en este país por lo tanto una vez hemos hecho esta visión muy general le voy a tomar cinco minutos no sé cómo muy de tiempo para poder intentar recuperar las preguntas del principio el problema es la legitimidad y recomponer conceptualmente algunos de los elementos que es lo que me había propuesto en mi interés y así vemos que cuando hablamos del constitucionalismo no necesariamente hablamos de democracia de hecho en su origen el constitucionalismo no es democrático el constitucionalismo es un antipoder una búsqueda de parcelas propias en el territorio individual también podría darse algunas colectivas donde el poder político no puede entrar pero eso no significa necesaria democracia el constitucionalismo solo es democrático cuando entra dentro del paradigma del poder constituyente democrático a partir de las revoluciones liberales democráticas en el siglo XVIII por lo tanto el constitucionalismo es la teoría del control del digital poder el constitucionalismo democrático va mucho más allá el constitucionalismo democrático es una teoría del control basada en un fundamento democrático constitucional cuando ese constitucionalismo es decidido por el pueblo a pasar de ser un simple vehículo de control del poder a ser un vehículo de control del poder legitimado democráticamente y por lo tanto existe otro relato de legitimidad un relato de legitimidad que rompe con todos los relatos anteriores de legitimidad como podían ser el relato novidiario o las teocracias o incluso el contractorismo el contractorismo constitucionalista el mero contrato el mero pacto planteamiento de Locke Hobbes es decir es importante que no nos decademos por lo menos no nos decademos solo como constitucionalistas sino que nos decademos como constitucionalistas democráticos porque lo que da el plus de legitimidad a ese control del poder que nosotros mismos hemos decidido como pueblo es el hecho de que ha sido un poder constituyente democrático el que lo ha legitimado y esa es la gran diferencia que hay entre el neoconstitucionalismo y el nuevo constitucionalismo el neoconstitucionalismo como les decía al principio en la intervención hace 15 años yo no conocía nadie salvo yo un equipo con el que trabajamos que no se declarara neoconstitucionalista era para decir que ser la panacea de cualquier tipo de 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 la construcción no porque la idea es espectacular la construcción tiene que ser aplicada por encima de cualquier otra norma de ordenamiento jurídico y entonces entendemos que existe lo que Ramiro Ávila ha llamado un neoconstitucionalismo transformador es decir un neoconstitucionalismo que hace que la construcción esté vigente y la mantenida pero el gran problema del neoconstitucionalismo yo me he sido en una cuestión intermedia ahora parece que el mundo desde que ya hablo a Stine como le decía antes el del clóset contra el neoconstitucionalismo y aparece que el mundo quiera huir como alma que lleva al diablo pues tampoco es así el gran problema del neoconstitucionalismo es que es una doctrina incompleta y como incompleta que es es una doctrina peligrosa como todo que es incompleta porque la aplicación de la construcción en el marco del ordenamiento jurídico y la vigencia de los principios de los principios de los principios de los normas etcétera sólo tiene sentido si la construcción es una construcción democrática es decir si el pueblo ha legitimado esa construcción porque si la construcción no es una construcción democrática el neoconstitucionalismo es una doctrina feroz terrible para que quiero yo que en el caso alemán por ejemplo que siempre está en la boca de los grandes constitucionalistas positivistas la ley fundamental de Bonn o los avantes de la ley fundamental de Bonn el cual la ley fundamental fundamental de Bonn como sabrán seguramente ustedes no es una construcción democrática es como habíamos hablado durante estas fantásticas noches en las que hemos funcionado durante el Congreso es una norma fundamental es una grunt norma no es una construcción democrática no está fundada por un poder constituyente democrático salvo que entendamos como entienden los neoconstitucionalistas no preguntarle a San Papá no preguntarle a Carmeño no preguntarle etc que la negociación que hubo entre los aliados que ganaron la segunda guerra mundial y los alemanes que perdieron la segunda guerra mundial fue una negociación democrática como se puede imaginar yo dentro de esa postura si no hay poder constituyente democrático no hay constituyente democrática por lo tanto ¿qué más me da a mí que se aplique una norma no democrática? es que me da iguales más en algunos casos incluso prefiero que no se aplique y ahí sí entramos dentro de la diferencia de las normas derrotables es decir de cómo ante una situación de hecho una norma puede verse constriñida a no aplicarse porque la situación que crea podría ser incluso de mayor inconstitucionalidad utilizando un término de la jurisprudencia italiana la corte de la jurisprudencia italiana pero bueno cuando esa norma es democrática es decir cuando esa norma esa constitución ha provenido de un poder constituyente democrático un poder popular la cosa cambia radicalmente porque ahí sí yo tengo que buscar las formas para que esa constitución se aplique por encima de cualquier otra decisión jurídica del país porque la legitimidad es indudable y es donde vienen las garantías que hemos hablado durante estas clases por ejemplo como hace la constitución ecuatoriana dedicar un porcentaje del dinero que entra en el estado a educación o por ejemplo como hace la constitución de Bhutan recuerden que el nuevo constitucionalismo hoy en día ya no es solo un nuevo constitucionalismo latinoamericano tenemos el caso de Bhutan tenemos el caso de Sudáfrica tenemos el caso islantés vamos a ver cómo termina tenemos el caso tunecino vamos a ver cómo termina es decir la extensión del concepto del nuevo constitucionalismo es mucho más amplia y está también rebasando por suerte afortunadamente los límites latinoamericanos en Europa pronto vamos a empezar a hablar del nuevo constitucionalismo cuando los pueblos europeos se den cuenta de las falacias del positivismo en el del legalismo como instrumento de opción entonces les decía por ejemplo en el caso de Bhutan se obliga a que un 80% de los bosques del país seamos que se mantengan virgen eso es una garantía constitucional espectacular para poder aplicar la constitución o como el hecho de que para proteger los derechos de la naturaleza en la constitución ecuatoriana del 2008 haya una acción que cualquier persona puede plantear ante el juez ordinario o ante el juez constitucional es espectacular existe una serie de avances en el marco de las nuevas constituciones que son avances que tienen que ver finalmente como les contaba con la cuestión de la legitimidad es decir no es suficiente cuando la constitución sea la norma jurídica suprema jurídica lo importante es que para que sea una constitución emancipadora tiene que ser una constitución fundamentada en el marco del poder constituyente democrático por tanto y con esto voy terminando el neoconstitucismo no es la paracea pero tampoco es no es la paracea como plantean los neoconstitucionalistas pero tampoco es el demonio con cuernos como plantean los negrianos el neoconstitucionalismo es un instrumento de aplicación de la constitución que cuando es complementado por la teoría de la legitimidad democrática acaba siendo un instrumento útil para que la voluntad popular sea aplicada en el marco del poder constituyente por eso hoy en día el concepto del neoconstitucionalismo debería ser también superado así como el concepto de estado social es superado teórico y rectamente por el concepto de estado constitucional en sentido material tal y como se lo he comentado el concepto del neoconstitucionalismo para los constitucionalistas democráticos debería ser superado en el marco de un nuevo relato de legitimidad que es lo que llamamos nuevo constitucionalismo por tanto neoconstitucionalismo constitucionalismo constitucionalismo democrático nooconstitucionalismo constitucional democrática son conceptos por construir son conceptos todavía por definir pero no se preocupen esto es interesantísimo porque si durante 200 años como decía al principio de mi intervención hemos estado utilizando el mismo vocabulario parece que tanto continentes como contenidos fueran iguales ahora que hace 200 años en el marco del constitucionalismo por fin encontramos un nuevo paradigma por fin encontramos una nueva forma de explicar las cosas y sobre todo desde mi punto de vista por fin encontramos un nuevo instrumento que quizás sea definitivo de emancipación y ese instrumento es la constitución democrática por tanto el problema es que se aceptemos la legitimidad de la constitución y de ahí mi valentía o mis esperanzas en que algún día todos los constitucionalistas hayan superado este debate y nos podamos declarar constitucionalistas democráticos bueno muchas gracias aplausos